Un saludo muy cordial, soy Lita Torelló, os doy un abrazo muy fuerte a todos los seguidores del programa Tornal a tu casa, dirigido por Jordi Piqué, que me encantó cuando me dijo y me pidió por favor que os mandase un saludo muy cordial. Os tengo a todos, aunque no os conozco, en todo mi corazón os tengo a todos por buenos recuerdos que tenéis de mí. Os deseo que en estos 25 años de emisión del programa seáis muy felices, muy felices y que nos podamos en cada aniversario encontrarnos, aunque sea por radio y desearos una feliz vida. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.